Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin estúpulos, me liberé de oria y saco rincón Me liberé, me nací de Rebeca, de Olga, de Amaricella y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fer, gracias al cielo me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tanto las reacciones que me gusten los patines, me gusten Molina y tuve que correr No quiero más complicaciones, por eso me liberé Y a todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl